La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó que el Ministerio de Salud de Nicaragua autorizó el uso de la vacuna India Covizil contra el COVID-19, desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La nota oficial señala que la vacuna tiene una eficacia de 91.6%. Esta es la segunda vacuna que el MinSA aprueba. Un día antes, la institución dio a conocer que el país autorizó la vacuna Sputnik V para uso de emergencia sin requerir ensayos clínicos. La Cámara de Industrias y Comercio de Nicaragua, CADIN, y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, advierten que con la reforma de la Ley de Consumidor, que fue aprobada por los diputados andinistas en la Asamblea Nacional, el país podría ser aislado del sistema financiero internacional, bloqueándose el flujo de remesas y transferencias internacionales. Asimismo, expresan que los cambios en la norma legal comprometen la credibilidad financiera de la nación, pues la deja expuesta a la posibilidad de actividades ilícitas como el lavado de dinero. El Grupo Político Unión Democrática Renovadora rechazó la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. Unamos afirma que esta nueva imposición pretende obligar a las empresas y en especial a los bancos a tener entre sus clientes a funcionarios o instituciones que han sido sancionados por corrupción, lavado de dinero y violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses. Además, señalan que la reforma a la Ley de Consumidor está diseñada para proteger los intereses económicos de la familia de Daniel Ortega y su cúpula sancionada por los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza. La Policía de Nicaragua detuvo sin orden judicial al extranjero político de Masaya, Santiago Fajardo, y al opositor y estudiante universitario Enrique Cuadra, originario de León, ambos miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún. Los opositores fueron sacados de sus casas sin ninguna justificación. En el caso de Cuadra, su familia denunció que está detenido en la delegación policial de León. Sin embargo, se desconoce del paradero de Fajardo. La juez Nancy Aguirre declaró culpable a los presos políticos Dani García y William Caldera, originarios de Masaya, por los supuestos delitos de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. En el juicio que duró seis meses, la Fiscalía exigió la pena máxima de 24 años de prisión para ambos opositores. La sentencia será leída el próximo jueves 11 de este mes. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.